Reviews sin estrés aquí no te explicaré todo en orden y paso a paso te mostraré cómo vivo yo la tecnología todo se puede hacer pero si se puede hacer más fácil mucho mejor bueno bienvenidos nuevamente a manos y máquinas en este vídeo hoy vamos a ver lo que podemos decir que son los avances de la próxima versión de ubuntu ubuntu 20.20 en su versión beta para ir viendo sobre todo en qué están trabajando y cuáles son los cambios ok 20.10 ahorita tiene el nombre gruby versión del kernel ya 5.8 punto 0-20 y genome 3.38 eso es más o menos lo que nos podemos esperar para ubuntu 20.10 que es otra versión de seis meses hay que recordarse que 20.04 fue una lts y que va a estar activa por 4 o 5 por 5 años exactamente mientras que las versiones de seis meses salen de 6 en 6 meses y tienen un soporte hasta 9 si no mal recuerdo está consumiendo más que 20.04 1.60 1.6 gigas prácticamente levantando casi un poco menos de la mitad de los 4 gigas ya están comenzando a engordar bastante la versión también hay que recordar que es la beta y todavía no se han pulido muchas cosas bueno el uso del procesador estoy grabando a 25 frames y es bastante alto está rondando los 70 el 70 por ciento del procesador sin embargo la máquina cuando no estoy grabando no se siente pesada e instale lo básico de siempre el screen fetch el htop el simple screen recorder monté dos versiones estoy usando finaleta que es una no oficial e inclusive interés cooler que el juego que hemos probado varias veces funciona bien cuando no estoy grabando ahorita lo probaré grabando a ver si con el uso del procesador es suficiente ok cosas que hemos visto que son diferentes bueno siento diferente pero creo que es una sensación la manera del scrolling en las aplicaciones de ubuntu y si nos venimos para acá antes de este menú iba hacia abajo y hacia arriba o sea cuando tú tenías una carpeta con mucha actividad y las ibas bajando y ahora tiene este paginado ok detalles visuales pero son cosas que van sucediendo lo que sí me pareció muy interesante fue algún momento de instalar y es que cuando estaba instalando me dio la opción de definir si yo tenía una red con Active Directory para activar las funciones de Active Directory de Ubuntu no las active porque realmente estoy en la casa y aquí no tengo un servidor ahorita con Active Directory funcionando después veré si en algún lugar lo logro probar ok pero ya nos da un enfoque de cómo la gente de Ubuntu está buscando un enfoque también empresarial en que sus estaciones se comiencen a ser más amigables para conectar a redes empresariales también nos ayuda a ver un poco cómo está funcionando esa colaboración que hay entre Ubuntu y Microsoft en ciertas cosas como se han visto la implementación de Ubuntu en los Shell de Microsoft y otras aplicaciones más que se han estado esos proyectos más en que Canonical ha estado trabajando en conjunto con Microsoft que a algunos les gusta más a otros les gusta menos pero se están dando ok ya comenzamos entre otras cosas a usar la nueva versión de LibreOffice vamos a esperar creo que le di ok si le di vamos a ver sé que es la 7 lo que no me acuerdo es exactamente cuál de la versión cuál compilación es de la 7 y nos conseguimos con la 7.0.1.2 ok muchos ya se preguntaban mucha gente decía que 20.04 debió haber salido con la distribución 7 de LibreOffice el resto bueno puede que haya actualizaciones de paquetería a nivel de de alguna versión más que otra del software estándar porque estamos ya con Genome con una versión nueva de Genome ok vamos a recordar que estamos exactamente en la 3.38 obviamente la gente de Canonical el proyecto Ubuntu no va a dejar de usar Firefox al menos que suceda algo de no sé alguna disputa de mayor talante pero es obvio que ya les tienen mucho tiempo con él funcionando les funciona bien y lo van a mantener bien en este momento nada más con abrir esto ya estamos prácticamente al 100% del procesador ya estamos usando 2.67 gigas de los 3.74 disponibles son 4 pero hay que recordar que algo se va en los vídeos este a ver para hacer una beta temprana lo siento bastante fluido tengo que admitir que yo he agarrado betas de otras instituciones y dan lagazos mucho más fuerte la otra la otra beta que tengo pendiente es una beta que salió de Fedora 33 no sé qué tan interesada estará la gente en ver la beta pero por ejemplo este Ubuntu aun cuando todavía puede faltarle en cuanto al rendimiento y optimización en cuanto a memoria un poco funciona bastante bien ok bueno ya sabemos que el uso de youtube y ese tipo de aplicaciones en en Firefox no falla en Mozilla para la reproducción de vídeos vamos a ver ok el vídeo de siempre un poco de volumen para ver ok sin problema y aquí obviamente al 100% el procesador prácticamente si vamos a cerrarlo a ver si descansa algo es un uso bastante intensivo que están haciendo actualmente ellos del procesador ok creo que de las distribuciones que estaba probando con esta máquina aun cuando es una beta es la que cuando pongo a grabar usa el mayor consumo y aparte de eso ok vamos a ver si modificaron algo aquí en las configuraciones que nos traiga algo a futuro hay que recordar que ellos últimamente han estado haciendo hincapié en todas esas mejores de apariencia para los formatos de pantalla que ven el tema claro oscuro esta pantalla la han mejorado mucho bueno esto sí estándar para el doc para ok la parte de notificaciones las aplicaciones y cuáles son las de arranque nada nuevo se ve las cuentas en línea vamos a ver en el uso de monitores ok si quiero activar la luz nocturna por horario no que fue creo que fue ya con la 2004 que estaban ellos haciendo esta implementación y después bueno el uso de redes y vemos el acerca de bueno de los 4 GB de memoria el Celeron J1800 de 2.41 GHz de 2 núcleos la gráfica integrada el disco de 2.50 y bueno Ubuntu Groovy Gorilla es el nombre completo versión de 64 bits y la versión de Genome 3.38 voy a hacer la prueba aun cuando con esta máquina me había abstenido de ver si o sea yo sé que el juego corre porque yo lo lo levanté ya lo que no sé es cuánto tiempo va a tardar en levantar mientras graba porque si ya el procesador está al 70% no sé cuánto tardará vamos a darle un segundo aquí está obviamente saturar el procesador Bueno. Voy a querer ver que funcionara, querido. Como siempre hemos dicho, la implementación de la gráfica, que no esté dando errores. Para lo pesado que está el procesador, creí que me iba a dar algún error. Ok, no hay problema acá. Vamos a salir. Bueno, ya vimos más o menos para 20.04. Se espera la actualización de Genoma 3.38. LibreOffice con su versión 7, tal vez uno de los mayores cambios. Pero si todo se mantiene así, va a ser una distribución que va a aumentar más su consumo de RAM, sobre todo porque está en la instalación y después de la instalación se levantó. O sea que no están levantando ningún servicio extra aparte de lo que ellos ya colocan. Y bueno, depende de cómo sigan actualizándonos, es un consumo bastante alto del procesador. Que sin embargo no se siente en la máquina porque la manera en que hace las transiciones y todo lo demás está bastante pulido. Nueva versión de LibreOffice y ya bueno, lo que ya nos tiene acostumbrado Ubuntu. De todos modos esto es todo por hoy y espero que les haya gustado.